Música Buenos días y un saludo a todos los seguidores y amigos del blog. Bueno, hay una cuestión en la clínica importante. Y es si una terapia, si una psicoterapia debe ser directiva o no directiva. Por ejemplo, cuando un paciente llega a nosotros podemos tener una serie de instrumentos técnicos que aplicamos a aquello que el paciente nos dice, por ejemplo. Por ejemplo, aplicamos técnicas de relajación, por ejemplo, ¿no? O pedirle al paciente que aquello que le está pasando que lo escriba en un blog y que reflexione sobre ello, ¿no? Este tipo de técnicas y otras muchas simplemente lo que hacen es pedir al paciente que nos explique su problema e inmediatamente nosotros tenemos una serie de técnicas que aplicamos a esa patología o a esa problemática o a esa dificultad que el paciente tiene. Esta sería una forma de actuar. Y de hecho hay muchos psicólogos que actúan de esta manera. Hay otra forma de actuar. Esta forma primera sería directiva. Directiva porque fundamentalmente es el terapeuta el que dirige una acción sobre aquello que el paciente le ha dicho. El paciente solo expone. Expone lo que... Por ejemplo, una persona dice, yo tengo miedo a subir a los ascensores. Y entonces el terapeuta tiene una técnica de decir, bueno, pues mire, yo le voy a acompañar a usted para que se le quite el miedo y primero le acompaña subiendo en diversos momentos ascensores, luego al cabo de unas prácticas lo deja solo, luego al final lo deja... o sea, va acompañado, pero no todo el trayecto que sube el ascensor, luego ya le deja solo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esto sería la técnica directiva en la cual hay alguien que dirige aquello que nosotros tenemos que hacer. Esto en la vida, en la vida en general, también se puede hacer en muchas relaciones humanas de tipo personal, de tipo comercial, de tipo empresarial, de tipo económico, de tipo político, de todo tipo, se puede actuar de una forma o de otra. O contamos con la persona, con todas las de la ley, o dirigimos la acción de esa persona nosotros con nuestras intervenciones. Esto se puede hacer en política, o se puede hacer en economía, o se puede hacer en una empresa, etcétera, etcétera. La terapia no directiva, no directiva, es aquella que cuenta con el paciente. Por ejemplo, pondremos un paciente llega y una vez está sentado con nosotros, nosotros le pedimos, le decían, bueno, ¿qué le trae usted aquí? O ¿cuál es el motivo de su visita? Y dejamos que el paciente hable y exponga la problemática que tiene, o lo que él cree que es su problemática. Porque no olvidemos que todo paciente viene a nuestra consulta con una concepción, con una concepción compleja, una concepción de sí mismo, una concepción de su historia, una concepción de la vida, una concepción de la psicopatología, etcétera, etcétera. Un paciente no viene con una mente en blanco, viene cargado de un montón de cosas que nosotros hemos de conocer y sólo podemos conocerla dejando que el paciente hable y nos explique qué es lo que ocurre, cómo le ocurre, cómo lo ve él, cómo lo siente él, cómo lo percibe él, qué historia tiene eso, que nos cuente esa historia, que nos hable de todo ese proceso, etcétera, etcétera. Esto ya exige una gran escucha, tenemos que escuchar al paciente. Luego, evidentemente, hay otra razón, una razón científica. La razón científica, y que no es solamente, no solamente la aplicamos en la psicología, sino en otras ciencias, significa que hemos de partir de la observación, de lo sintomático, para ir a las causas. Esto es así en cualquier estudio de tipo físico, de tipo químico, de tipo médico, etcétera, etcétera. Primero el síntoma, y luego, por ejemplo, un paciente puede ir a un médico y decir, mire usted, me duele mucho la cabeza. Bien, ese dolor de cabeza, el paciente le transmite al médico, cómo le ocurre, cuándo le ocurre, en qué situaciones, si es más intensa, si no es intensa, si es en una parte, si es en otra, etcétera, etcétera. Pero, el médico, posteriormente, tiene que crear la historia, es decir, cuál es la historia de ese síntoma, cómo se ha producido ese síntoma, cómo se produce ese síntoma, cuándo, cómo, de qué manera, desde cuándo, en qué momentos, en qué situaciones, etcétera. Todo esto, el médico tiene que averiguarlo para saber cuál es la génesis, el origen de ese síntoma. Por tanto, lo que está haciendo el médico es ir del síntoma a la causa. Y para eso necesita la ayuda, la colaboración activa de ese paciente que le va a explicar un montón de cosas. Luego el médico podrá hacer unas pruebas, una serie de pruebas, un electroencefalograma, etcétera, etcétera, para ver de dónde procede ese síntoma. Porque, claro, la acción del médico, es decir, aquello que el médico le va a recetar o le va a decir que tiene que hacer, va a estar determinado por esa investigación, por esa ir del síntoma a las causas. Y eso es un proceso, un proceso. Bien, en psicología tenemos el mismo problema, tenemos que ir del síntoma a las causas. Y si no hacemos esto, pues podemos estar dando palos de ciego. ¿Por qué? Porque no sabemos muy bien qué ha pasado a él. Entonces, hay una razón científica, ir del síntoma a las causas. Y esto, como digo, exige la participación activa del paciente. Nosotros llega el paciente, le escuchamos, le escuchamos atentamente, no dirigimos la entrevista, no dirigimos la sesión, dejamos que el paciente hable con libertad. Y solo intervenimos cuando, a partir del discurso de ese paciente, nosotros creemos, en esas primeras sesiones, que el paciente debe ofrecernos más conocimiento sobre algún aspecto. Entonces, nosotros podemos decir, ah, mire usted, me ha hablado usted un poco de su matrimonio, por ejemplo. ¿Podría usted ampliar esto, tal? Bien. O nos ha, me ha hablado usted un poco de la relación con sus abuelos, porque, y usted, pero mire, por favor, amplíeme usted un poco esto, porque ha dicho usted esto de su abuelo, de su abuela, tal. Entonces, al paciente le pedimos que amplíe eso. Y en esa fase de diagnóstico nosotros adquirimos un conocimiento de la vida del paciente que tiene que ser suficiente para hacer un diagnóstico. Por eso se llama fase de diagnóstico. Y después de una, dos, tres sesiones, tenemos que decirle al paciente, mire usted lo que pensamos, de lo que le ocurre es esto, esto, esto. Y entonces ofrecemos a ese paciente una acción terapéutica. Una acción terapéutica puede ser una terapia breve, muy breve, más, más concreta, menos concreta, más focalizada, más amplia, muy amplia, etcétera, etcétera. Esto no sólo depende de lo que el paciente nos dice, sino que a través de lo que nos ha dicho y de lo que nosotros vemos, estamos evaluando, evaluando cuál es la capacidad, cuáles son las posibilidades que ese paciente tiene para llevarle a una terapia. Es un paciente que tiene gran capacidad de pensar, es un paciente que tiene capacidad de introspección, es un paciente que está acostumbrado a mirarse a sí mismo y a pensar sobre lo que ocurre, o es un paciente que eso prácticamente no lo ha hecho nunca, que sólo siente las cosas y se aturde y no sabe muy bien qué hacer. Es un paciente psicótico, borderline, neurótico, ni siquiera neurótico, sino sólo que tiene alguna dificultad que nosotros podemos ayudarle, porque también puede venir gente, una terapia no es sólo para tratar patología, una terapia también es para tratar dificultades, problemas de la vida, que puede tener una persona, llamemos, normal, y que quiere que alguien le ayude, por ejemplo, a tomar una decisión, imaginemos una persona que duda bastante de si casarse con una persona o no, puede pasar, y a lo mejor esa persona puede querer que colabore con él alguien, un especialista, para tomar esa decisión. Bien, entonces tenemos, como digo, una causa científica, científica y del síntoma de la causa. Por tanto, pero eso exige ya de entrada una colaboración, una acción recíproca, una reciprocidad, es decir, yo le digo al paciente algo y él tendrá que trabajar conmigo en ese sentido. Todo esto exige tratar al paciente como un ser humano. Esa es otra razón. Nosotros no tratamos al paciente como si el paciente no supiera pensar. No, tratamos al paciente como un auténtico ser humano. Estamos delante de un ser humano. Y un ser humano tiene más o menos capacidad de pensar. Entonces nosotros no lo tratamos como si esa persona no pudiera decidir nada, no pudiera elaborar nada. Por ejemplo, el otro día escuchaba en la televisión una pequeña entrevista en un programa y entonces resulta que un paciente le decía, era una mujer, una señora le decía, pues mira, le estaba hablando a este señor, a la psicóloga, de una serie de duelos que había tenido. Muertes de personas queridas, él estaba muy mal, etc. Y había sido fundamental a través de una serie de duelos que había tenido que hacer en poco tiempo. Y me llamó poderosamente la atención que una vez la terapeuta escuchó este relato del paciente sin preguntarle, sin decirle, le dije, bueno, mire, pues entonces usted va a hacer este ejercicio de relojación. Aquí le doy una hoja donde están los ejercicios que usted tiene que hacer y cómo los tiene que hacer. Y ahí se acabó, se acabó. Pero la terapeuta no investigó, no contó, sí contó con la narración, pero no investigó junto con el paciente, no le hizo colaborar, no hizo que su mente, su capacidad de pensar, de analizar las cosas, de mirar al pasado, de ver cómo había ocurrido todo eso, el aspecto temporal, el aspecto espacial, todo eso no se investigó. Inmediatamente es así como pum, pum, usted me dice esto y yo inmediatamente le doy esto, ¿no? Bien, nosotros no actuamos así, nosotros no actuamos así. Entonces, contamos con la capacidad del paciente. Y eso exige colaboración, exige un tiempo, exige unas sesiones, etc. Pero mire, luego hay más razones, más razones para que una terapia no sea directiva, sino que sea no directiva. Otra, es que el paciente, sin saberlo, sin saberlo él, nosotros sabemos que el saber, la causa de su problema está en él. Es decir, que de alguna forma en él reside un saber que nosotros tenemos que descubrir. Es como si sabemos que acá en el suelo hay una mina, pero tenemos que descubrir esa mina. Sí, sabemos que hay una mina, pero como está, tendremos que hacer una serie de extracciones para ver dónde está esa mina y qué material tiene, etc., etc., y cómo se extrae, etc., etc. Entonces, nosotros estamos, digamos, contando con ese saber. Y entonces, en ese tratamiento, en ese trabajo terapéutico con el paciente, vamos a investigar ese saber, ese saber es qué ha ocurrido, cómo ha ocurrido, cuándo ha ocurrido, qué historia hay, qué relato hay, etc., etc. Y entonces nosotros, con un trabajo terapéutico, podemos poco a poco llegar a conocer esas motivaciones, esos motivos de esa patología o de ese problema que el paciente... Todo esto, todo esto que les estoy diciendo, exige una colaboración entre el paciente y nosotros y una especie de relación terapéutica que puede ser corta, menos corta o más larga, dependiendo de muchas cosas. Bueno, hay todavía más motivos, más motivos para que una terapia sea no directiva. Y es un motivo metodológico. Es decir, por ejemplo, en psicoanálisis se utiliza la asociación libre. ¿Qué quiere decir esto? Que se le dice al paciente que hable con toda libertad, con toda la libertad posible de aquello que le ocurre en las sesiones, que no haga una selección, que no haga una criba, que no diga de esto hablo, de esto no hablo, sino que se le dice que hable con libertad. Sabemos que esto no es fácil, porque estamos acostumbrados a, espontáneamente, a reprimir unas cosas, a dejarlas, a olvidarlas, a reprimirlas y otras a tenerlas ahí en la mente más consciente. Pero nosotros justamente le pedimos al paciente que haga un ejercicio de transparencia, de libertad, y sabemos, ya sabemos de antemano, que eso va a ser difícil. O sea, que van a haber unas resistencias a eso. El paciente se va a resistir a eso. Por ejemplo, una cosa que generalmente cuesta trabajo a los pacientes, es decir, cosas en las cuales ellos se ven a sí mismos mal, se ven a sí mismos como seres malos, como seres peligrosos, como seres con una problemática que les hace tener una mala imagen de sí mismo, sea en el aspecto agresivo, sea en el aspecto de las relaciones, sea en el aspecto sexual. Y eso tiende a evitarlo y a quedarse alrededor, girando alrededor. Nosotros ayudamos al paciente a que hable de todo eso. O sea, ayudamos al paciente a vencer esas resistencias. Bien, todo esto que les estoy diciendo, implica un tiempo, una colaboración con el paciente, una relación que evidentemente exige que el paciente tenga un papel activo y el terapeuta también. Y eso dentro de la relación. Bueno, y otra cosa, esto que les he dicho último, es absolutamente, la metodología es absolutamente necesario para descubrir, para llegar a eso que llamamos la parte más inconsciente de la personalidad. Mire, hoy en día, hoy en día actualmente, las neurociencias están hablando constantemente de la parte inconsciente. Eso que Freud sistematizó, porque a fin y al cabo el gran descubrimiento de Sigmund Freud, fue la parte inconsciente de la personalidad y la teorización que se hizo de esta parte. Entonces, hoy en día, las neurociencias se están dando cuenta de que esa parte inconsciente está ahí y que tiene una dinámica, que tiene un proceso y que se produce de una determinada manera y que está junto con otra parte de la mente muy consciente. Entonces, necesitamos, para descubrir esa parte inconsciente, necesitamos ir poco a poco. No podemos ir a esa mina que está a 100 metros bajo tierra, no, vamos descubriendo estratos, primero los primeros estratos, luego también tenemos que hacer una serie de sondeos, etc., etc., para al final llegar a ese lugar y saber qué hay ahí, saber qué hacer con eso. Bueno, pues con el inconsciente pasa lo mismo. Tenemos que ir de lo superficial hacia lo profundo, de lo inconsciente a lo preconsciente, luego a lo inconsciente, es decir, por estratos. Esto no solamente pasa en una terapia. Cuando nosotros queremos recordar o reconstruir algo de nuestra vida que ha tenido una historia, vamos poco a poco, nuestra mente actúa, digamos, asociando, esto se asocia con esto, esto se asocia con esto, esto se asocia con esto, etc. Y en un proceso de asociación dinámico y temporal, vamos poco a poco descubriendo todo ese inconsciente. Al fin y al cabo, ¿el inconsciente qué quiere decir? Quiere decir que nosotros hemos reprimido, hemos dejado ahí en el desván un montón de cosas que tenemos olvidadas. Y sí, nos damos cuenta de un montón de vivencias que tenemos, pero sin embargo no sabemos muy bien de qué manera, cómo, de qué manera se produjo todo eso. Esto exige un trabajo prolongado a veces en la relación entre el terapeuta y el paciente. Ahora bien, todo esto que les estoy diciendo no es algo que en la relación con el paciente se trate así como lo puede tratar la vecina o un amigo o un, digamos, cualquiera que vemos por la calle. No, no. Todo esto está sujeto a un conocimiento teórico muy profundo, a una serie de conocimientos que se han construido, que se han edificado, que se han descubierto a lo largo de muchos años, en este caso que lo son de más de un siglo, y por tanto todo ese acervo, todo ese conjunto de conocimientos, está en nuestra mente para ayudar al paciente a ir trabajando en este sentido. Por tanto, hay una técnica, hay una técnica terapeuta que actúa sobre estas causas, sobre estas, es todo esto que le he dicho, la causa científica, la causa psicopatológica, la causa metodológica, la causa genética, que es aquella que nos lleva a descubrir ese inconsciente, hay una técnica que va a actuar, que el terapeuta tiene que conocer para actuar todo esto. Por ejemplo, les pongo dos o tres ejemplos. Imagínense ustedes, un paciente, hay pacientes que tienen una gran capacidad de comunicar lo que siente. Bueno, y eso está muy bien porque es una gran ayuda para él y para el terapeuta. Y el terapeuta escucha, va escuchando y ayuda a que ese paciente vaya profundizando, vaya yendo de los estratos más superficiales a los más profundos, y él le ayuda con preguntas, haciendo que mire en determinado lugar, en determinado momento, etc. Y esto va haciendo que la terapia vaya avanzando. Pero hay otros muchos casos. Imagínense un paciente que se queda callado, completamente callado, que no sabe qué decir, y que se angustia cada vez más. El terapeuta, con la técnica que él ha estudiado sobre cómo se trabaja esos silencios, esas dificultades del paciente, tiene que saber ayudar al paciente para salir de ese momento y evolucionar hacia un trabajo terapéutico. Y eso, evidentemente, no se hace así porque sí. No se le dice, ¿qué le pasa? ¿que no sabe hablar? O, ¿qué le pasa? No, hay otra cosa mucho más delicada, mucho más elaborada, mucho más construida para eso. Bien, entonces, vamos a ver, resumiendo. Debemos hacer una terapia en la cual pensamos que el paciente tenemos que dirigirlo como si fuera una especie de robot porque él no sabe nada de nada y nosotros tenemos que dosificarlo todo para darle como a un niño toda la dosis así, ahora esto, luego lo otro, luego lo otro, y él simplemente hace lo que nosotros le decimos. Sean técnicas de respiración, sean técnicas de relajamiento, sean técnicas de, digamos, de cómo debe actuar cuando le vienen pensamientos obsesivos, etc. Es eso, es decir, tenemos que ser nosotros los elementos activos y el paciente el elemento pasivo. Piensen ustedes en las cosas de la vida, cómo les gusta a ustedes ser tratados. Si les gusta ser tratados pensando que ustedes tienen cualidades, capacidad de pensar, capacidad de elaborar, capacidad de decidir, o no, o simplemente que le diga, no, usted tiene que hacer esto, o aquello, o de esta manera, o de la otra manera, sin contar absolutamente nada con usted, ¿no? Bien, o sea que, este, o hacemos eso, o colaboramos con el paciente, o tenemos en cuenta la capacidad humana, tratamos al otro como un ser humano que tiene capacidades humanas de pensar, etc., etc., y contamos con él para llevar la terapia. Hay dos formas de estar en la vida, una, en una terapia, bueno, una forma es esta, la no directiva, y otra en la directiva. Entonces, ahora les voy a poner un pequeño ejemplo, muy breve, muy breve. Mire, un paciente, estoy pensando en un paciente concreto, evidentemente, dice que quiere dejarse la terapia, es una cosa que sucede en una terapia, de vez en cuando un paciente dice, yo dejaría ya la terapia, yo, ya, bien, nosotros, en una terapia no directiva, no le decimos al paciente, bueno, pues vale, la dejamos, o, mire, no la dejamos porque aquí un poco el que manda subió, no lo decimos así, pero bueno, no, no actuamos así, ni de una forma ni de otra. ¿Cómo actuamos? Yo escucho al paciente, el paciente me dice eso, yo quisiera dejar la terapia ya a final de mes o tal. Escucho al paciente, intento entender por qué el paciente quiere dejar la terapia, evalúo, evalúo su propuesta y entonces veo cuáles pueden ser, cuáles son los motivos, las razones, conscientes e inconscientes por las que el paciente está diciendo eso, porque el paciente puede estar muy equivocado, muy equivocado a la hora de decidir así, por su cuenta y riesgo que va a dejar la terapia. Esto no solamente ocurre en la consulta de los psicólogos, ocurre mucho en la medicina normal, es decir, un paciente puede, le han recetado esto y lo deja cuando quiere o lo toma cuando quiere y el médico le dice, oiga, si yo le he dicho que haga esto, esto es lo que tiene que hacer, porque si no, si usted no hace lo que hemos descubierto y cuáles son las medidas que tenemos que tener después de haber hecho una fase de diagnóstico, haberlo hecho bien, pues entonces lo mismo no se cura, uno puede ir al quirófano diciéndole al médico, oiga, usted me va a operar, pero me tiene que operar de esta manera, o yo tengo un problema en la rodilla, pero oiga, usted tiene que hacer esto, no. Entonces cuando el paciente nos dice que quiere dejar la terapia, nosotros investigamos, trabajamos con él para entender esos motivos y una vez vamos entendiendo esos motivos, y esto puede durar dos o tres sesiones, las que sean, o una, entonces el paciente, ayudamos al paciente en colaboración con nosotros a tomar una decisión libremente, pero no, pero eso después de haber hecho un trabajo sobre aquello, sobre cuáles son los motivos, las razones, porque pueden haber razones importantes y otras veces pueden haber razones simplemente defensivas, de resistencia, de que el paciente se resiste a trabajar sobre sí mismo, porque resulta más cómodo, pues no pensar nada. Esto sería un caso, por ejemplo. Entonces yo diría a los psicólogos jóvenes, los psiquiatras jóvenes, que a fin y al cabo esto que estoy diciendo es para ellos, son estas orientaciones que yo digo de vez en cuando para psicólogos y psiquiatras jóvenes, yo diría que trabajen con los pacientes de una forma científica, primero, de una forma humana, segundo, con un buen método, tercero, cuarto, en colaboración dinámica y constante con el paciente, cuarto o quinto, con una técnica depurada, una técnica que no es que yo me invento en ese momento, no, sino que estoy teniendo en cuenta algo que ha sido construido, es como un arquitecto, un arquitecto hay una serie de conocimientos que se han ido acumulando durante siglos sobre arquitectura, y cuando un paciente va a construir una casa o un edificio, tiene en cuenta todos esos conocimientos que han sido acumulados por miles de arquitectos a lo largo, a lo mejor, de cientos de años, y eso el arquitecto lo tiene en cuenta, luego él podrá crear, podrá innovar, podrá avanzar, sí, pero no ignora todo eso, entonces, esto es lo que nosotros hacemos en la terapia no directiva, tenemos en cuenta todo este bagaje de cosas para actuar, actualmente, actualmente, mire, el otro día, hace pocos días, voy a un lugar donde alquilan salas para dar conferencias, y me atiende una señora, una señora, una señora que trabaja allí, y así, yo le digo que he ido a ver aquella sala, porque a lo mejor me interesa alquilar alguna vez una para dar una conferencia, y la señora así, de olco y porrazo, me dice, ah, yo soy, yo hago cursos de tal, de cual, de cual, de cual, de cual, dirijo a las personas para que hagan, digo, yo la estaba escuchando, estaba escuchando, y al principio, no sabía, no sabía esta persona, porque esto me lo dijo ella espontáneamente, pero yo, un poco así, hábilmente, le dije, bueno, usted tendrá una formación importante, ¿no?, porque claro, dice, bueno, sí, he hecho unos cursitos, unos cursitos, tal, unos cursos, digo, pero, esto que usted me está diciendo, exige una formación muy seria, exige, incluso, años de formación, todo eso que usted me está diciendo, bueno, yo he ido por ahí a algunos cursos, hice uno de tres meses, que me dieron un diploma, esto, actualmente, abunda así, 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 hay por ahí, montones de personas, que se montan, un, una consulta, un pequeño tinglao, que hacen mucha propaganda, y cuando, porque ustedes, amigos, cuando vayan a, a escuchar, o hacer un curso de algo, ojo, no sean ingenuos, no pierdan el dinero, pidan, que les digan, porque tienen derecho a saberlo, cuál es la formación, de esa persona, que va a dirigir ese curso, y, ojo, porque una persona, puede haber leído un librito, del autor, no sé qué, y pensar, que con eso ya, es un maravilloso terapeuta, o puede, porque tiene facilidad de palabra, como esta señora, de la que estoy hablando, que tenía una facilidad de palabra impresionante, y me estuvo allí, en cinco minutos, me dijo que hacía prácticamente de todo, bueno, yo creo que no, menos operar a, a cuerpo abierto, yo creo que me dijo todo, ¿no? Entonces, bueno, tengan ustedes en cuenta esto, y no sean ingenuos, y, tienen derecho a saber, con qué se van a encontrar, cuáles son los conocimientos, la formación de esa persona, bueno, pues entonces, esto que estoy diciendo, lo estoy diciendo para los psicólogos, y psiquiatras jóvenes, que nuestro trabajo, nuestro trabajo, exige, una formación seria, exige un conocimiento serio, exige una experiencia, exige ese acervo de conocimientos, que se ha ido construyendo, durante mucho tiempo, bueno, pues nada más, gracias, y, un saludo, y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!